Black Point, el gato, sin salto del pato Vamos a enseñarle el mundo What I got to be this berry Honeycomb, cranberry, I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti, let's go, I'm ready Tírame por el Blackberry, vámonos en el ferry Be happy, don't worry What I got to be this berry 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 You look like Halle Berry I ain't gon' call you strawberry Porque tus nalgas se mueven como, como del gerry You so very pretty A mi me encanta tus ojos, tus labios Oye, Tony Look at those table berries Why you give me a celly Meet me at the celly You, Jenny, Shelly, Kelly, Siri Come on Let's have a fight some merry Cuando le bajé todos los pantalones estaban hairy What I got to be this berry 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 Yeah, lo que a point Taba nevando y me puse mi coke Baja pelarme pa ponerme en flow Atrás del dos, suave, slow Te lo voy a decir en inglés pa' que me entienda Yo, yo, yo Hey, 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 hey Whoa, 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 whoa ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo No estoy comprendiendo Ya llame el favor y llame caso Dímelo mal paso, pedazo por pedazo Pa' yo ver si yo puedo entender Será francés? No, en inglés ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Dile otra vez What I got to be this berry 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 ¿Qué significa what I bring to this berry? What I got to be this berry What I got to be this berry What I got to be this berry ¿Qué es lo que ha ponido? Excuse my accent, lo siento, o sea, I'm sorry El 9 se llama Cherry, el perry la pone crazy Se pone a los Don y Jerry cuando maten hoja de blueberry ¿Qué? ¿Qué diablos es blueberry? Me preguntan por el barrio What the hell is me this berry Me preguntan por el barrio What the hell is me this berry Y yo mismo no le llego Y le digo que I'm some berry Y yo mismo no le llego Y le digo que I'm some berry Wata Catapintus Berry Wata Catapintus Berry Wata Catapintus Berry Wata Catapintus Berry ¿Qué es lo que significa Wata Prince of Berry? Wata Catapintus Berry 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 Dedicado para todas las berries de Latinoamérica y el mundo entero de parte de Black Point sensato del patio Wata Catapintus Berry 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 cantapentos barry cantapentos barry